El fin del mundo Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no haga duro tu corazón Vendite a Cristo y pie en tu alma Y te aplastas de la resurrección En aquel día andará Desesperada por su maldad Será muy tarde en aquel de un sol Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no haga duro tu corazón Vendite a Cristo y pie en tu alma Y te traspalte la resurrección Y te traspalte la resurrección Querido amigo, Cristo te llama Ya no haga duro tu corazón Vendite a Cristo y pie en tu alma Y te traspalte la resurrección Vendite a Cristo y pie en tu alma Y te traspalte la resurrección